Dimensión con Dionisio Gutiérrez Bienvenidos a Dimensión, hoy les presentamos un programa distinto. Queremos compartir con ustedes las entrevistas que vamos a hacer a una serie de personajes guatemaltecos de esos que son ejemplares, que inspiran, que de alguna forma han sobresalido en Guatemala por lo que han hecho en el mundo, por lo que han hecho en Guatemala y en la región. Y nos da mucho gusto presentarles primero a Eric Barrondo y Kevin Cordón. Eric Barrondo, como ustedes recuerdan, medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Londres en el 2012 entre otros éxitos y premios que ha tenido. Y Kevin Cordón, medalla de oro en los Juegos Panamericanos 2011, también entre otros premios y reconocimientos que ha tenido. Eric, Kevin, bienvenidos a Dimensión. Muchas gracias. Vamos a ver, Eric, empecemos contigo. ¿Qué significa en tu vida el haber alcanzado los éxitos que has alcanzado a este nivel de tu vida? Bueno, tiene un significado bastante grande, siento yo. Y tal vez sea, el significado más grande es el amor que yo le tengo a Guatemala, que le tengo a la gente. Pero bueno, también estoy consciente de que para llegar a tener el significado completo de lo que yo quiero, pues todavía faltan un par de años, ¿verdad? ¿Cómo empezaste lo de la caminata? ¿Qué fue lo que te hizo descubrir que tenías habilidad para eso? Bueno, desafortunadamente yo quería ser corredor de fondo, de maratón. Y en mi preparación sufrí una lesión en la rodilla izquierda, la cual hizo que yo perdiera totalmente el líquido de la rodilla. Y a raíz de eso, pues siempre se busca que los atletas se hagan un deporte alterno. Y pues hice de todo, y siempre estaba la molestia de la rodilla. Y ahí sí que, misteriosamente, bueno, misteriosamente, lo único que podía hacer era marchar. Cuando en la marcha lo que más se trabaja es la rodilla, y sobre todo la rodilla, la rodilla izquierda. Entonces a base de eso, pues, para no perder la condición física, yo seguí marchando, seguí marchando. Y me recuerdo que tenía yo dos días de haber empezado con mi deporte alterno, digamos. Cuando el entrenador me dijo, hay una competencia en Guatemala, y para que no te sientas aburrido, acompáñame, te inscribo y marcha. Y me dio la sorpresa que quedé de segundo a nivel nacional, pues, con dos días de haber empezado a, de alguna forma u otra, mi recuperación de marcha para regresar otra vez a ser corredor de fondo. O sea, que esa rodilla dio la sorpresa. Kevin, en tu caso, ¿cómo descubriste que era el badminton tu deporte? Sí. Bueno, la verdad, eso fue más que todo, yo lo llamo destino, porque yo vengo de la Unión Zacapa, y allá más que todo lo que se practica es el fútbol. Fútbol, básquetbol, o sea, los deportes más cotidianos. Y, pues, llega una persona a vivir allá, y él había sido en su juventud de badmintonista, y de la nada. Bueno, empezamos a jugar, se me dieron a mí las condiciones para poder practicarlo, y, pues, poco a poco fui, fui entrando de lleno a ese deporte, y, pues, me pasó más o menos como Eric. A los cuatro meses de haber empezado a entrenar, me invitan a un evento infantil juvenil a nivel nacional, y quedé en primer lugar. Entonces, de ahí fue donde ya le agarré más cariño al deporte, y, pues, ya me quedé de lleno a entrenar. ¿Ustedes se dedican a tiempo completo al deporte que cada uno hace? Bueno, yo podría decir que definitivamente sí. Sí, también. O sea, los estudios y la parte profesional, digamos, académica, ¿cómo lo han resuelto? Sí, por el momento no, porque, la verdad, somos deportistas profesionales, y realmente son muchas horas las que necesitamos para poder entrenar las competencias. En mi caso, en el deporte, tengo que estar jugando muchos torneos, entonces, es prácticamente estar bastante tiempo fuera del país. Entonces, por el momento, dedicarme a mi carrera deportiva y ya después... Eric, el momento más estelar de tu vida, el momento que más satisfacción te ha dado, ¿cuál es? ¿Cuál es la idea de clasificar a Juegos Olímpicos? ¿Qué se fue? Lo hice el 17 de junio, que fue un par de días después de mi cumpleaños en Irlanda, en el 2011. Realmente, la idea a mí era, yo dije, si clasifico Juegos Olímpicos, es seguro que tengo que hacer medalla. Quizás para mí ha hecho el mejor momento de mi vida, incluso mejor que el de cuando se ganó la medalla, porque para cuando gané la medalla yo estaba seguro de lo que iba a hacer. Mi preparación indicaba que era medalla, mi concentración también, estaba un poco preparado para eso. Pero realmente, el clasificar a Juegos Olímpicos como que es tal vez la primera ilusión, es la primera parte del sueño, pues fue algo que logré, ¿verdad? ¿Y el peor momento? ¿Cuál ha sido tu mayor, digamos, tristeza, golpe, insatisfacción? El peor momento han hecho dos, dos en el mismo país y casi bajo la misma circunstancia. Las dos sucedieron en Rusia, uno aproximadamente en mayo, en la Copa Mundial de Marcha en Rusia. Recuerdo que iba marchando, iba un competidor ruso, un chino y Eric Barrondo, el guatemalteco, ¿verdad? Y cuando íbamos para abajo todos mis compañeros me gritaron, marcha bien, salí adelante si querés, vas en limpio. Y mi sorpresa fue cuando llegamos de retorno, yo me metí en medio de los dos machistas para salir y de una vez irme. Y dije yo, bueno, aquí me voy y yo no voy a parar hasta que llegue y la Copa del Mundo iba a ser de nosotros. Mi sorpresa es que cuando paso por la línea de meta me descalificaron. Y en ningún momento aparecieron las tres tarjetas, a ver que sé qué es lo reglamentario, presentarle al atleta las tres tarjetas. Fue un momento duro, sin embargo, me sirvió mucho para saber en dónde estaba posicionado yo ante el nivel del mundo. ¿Pero dirías que fue un veredicto injusto de la descalificación? Definitivamente, definitivamente porque nunca nos presentaron a nosotros. ¿Y cuál fue el argumento que dieron para la descalificación? Que el fallo de los jueces es inapelable. ¿No había un argumento técnico? No, definitivamente no. ¿El error que cometiste no te lo hicieron ver? Por supuesto. Y bueno, el que más me ha dolido fue el año pasado, la descalificación cuando nos disponíamos nosotros a ganar el campeonato del mundo en Moscú, que también fue algo muy duro y que fue muy evidente también. Mientras que yo permanecía atrás del marchista ruso, yo podía seguir compitiendo. Pero bueno, yo siempre he hecho de la idea que hay que arriesgar lo que tenemos, por lo que podemos ganar siempre. Sí, hay que seguir adelante. Además, estás empezando tu vida nada más y faltan muchas carreras por caminar. Y en tu caso, ¿qué había en el momento estelar el más importante de tu vida? También, haber clasificado a los Juegos Olímpicos. Ese fue mi gran sueño, por lo que yo decidí dejar mi familia, dejar mi pueblo para venir aquí a entrenar a la capital. Y también me recuerdo, fue un 30 de abril de 2008, que dan el listado oficial y desaparece mi nombre. Y ese creo que fue el momento más feliz de mi vida. ¿Y eso fue hace casi seis años? Casi seis años. ¿Y el momento más difícil? El más difícil ha sido desde el año pasado. Lastimosamente, en abril, estaba jugando un torneo en Perú. Hizo un mal movimiento y tuve una lesión muy grave de rodilla. Los pronósticos al principio eran de que yo iba a tener que dejar ya el deporte profesional. Pero después de la intervención quirúrgica, pues ya se hizo todo lo que tenía que hacerse. Y pues, ahorita ya estoy en mi segunda oportunidad. Ok. ¿Qué los inspira a ustedes a seguir luchando por sus carreras deportivas? Eric, ¿qué es lo que te motiva? Bueno, a mí, sobre todo la niñez, la juventud en Guatemala. Me he dado cuenta que después de los resultados que la selección de marcha ha dado, si la marcha se ha vuelto muy popular, muchos buscan ahí un refugio, buscan un mejor camino para alejarse de muchas cosas que obviamente la juventud y la niñez están propensas a vivir. ¿En tu caso, Kevin? Sí, exactamente lo mismo. Uno tiene, gracias a Dios, tiene ese gran privilegio, esa gran oportunidad de servir de ejemplo a muchos niños. Y yo creo que eso es algo muy bonito, que al final lo hace uno hacer aún mejor lo que está haciendo. Pero sobre todo, no solo dar el buen ejemplo de lo que es en lo deportivo, sino también lo que es en las cosas malas que pasan un día, fuera de todo. ¿Cuáles son los valores que rigen sus vidas? Para que ustedes puedan mantener el nivel de exigencia deportivo en el que viven, qué tipo de, no solo valores como seres humanos, como personas, sino además, qué prácticas, qué rutinas tienen que seguir para mantenerse bien, mental y físicamente. Bueno, lo principal yo siento que es la fe. Dios en uno, el entrenador que tiene. Y lo segundo, la disciplina. La disciplina yo siento que con estos dos valores, si uno no tiene alguno de los dos, no puede uno avanzar. ¿Cuántas horas al día practicas la carrera? Hay días que se entrenan hasta nueve horas diarias, porque, bueno, a pesar de que se hacen jornadas con el entrenador, uno tiene que hacer algo adicional siempre, porque, bueno, si hago las seis horas que hago con el entrenador, las mismas horas hacen mis compañeros, y eso lo hace, eso hace que todos estemos en el mismo nivel. Si uno quiere estar un poquito más arriba, uno tiene que exigirse un poco más también, ¿verdad? Y aparte de la caminata, ¿haces otros ejercicios, otras? Bueno, únicamente el gimnasio. Y de ahí todo es prácticamente 100% caminata. ¿Y en el gimnasio qué haces? Bueno, en el gimnasio se trabaja mucho lo que es la resistencia a la fuerza, la resistencia a la velocidad, con poco peso. Nosotros no podemos trabajar con mucho peso porque nos vuelve lentos. Claro. ¿Y en tu caso qué hay? Bueno, yo creo que los valores más importantes, lo que he experimentado es la disciplina y la responsabilidad. Ya que uno puede tener mucha disciplina, pero al final, si el entrenador le dice a uno, vas a entrenar de 7 a 10 de la mañana, tiene que tener una responsabilidad de llegar antes y hacerlo todo correctamente. Y lo que es cuestión de mis entrenamientos, pues va variando dependiendo en qué periodo esté uno, pero es hasta tres jornadas diarias que se hacen y va variando más o menos entre 6 y 7 horas. 6 y 7 horas. ¿Cambiarían ustedes la vida que tienen por otras? Si tuvieras que decidir hacer otra cosa que no sea hacer tu deporte, ¿qué escogerías? No, yo siento que no. Tal vez volvería a correr, pero no, yo no cambiaría lo que hago. ¿Kevin? No, bueno, al contrario. ¿Hasta qué edad se puede seguir caminando? En la marcha uno puede llegar ganando, bueno, en la distancia de 50 kilómetros, pues uno todavía puede buscar medalla olímpica con 38 años. ¿Y en tu caso? Dependiendo de la persona, dependiendo de qué tanto se cuide, porque las lesiones son uno de los grandes motivos porque los deportistas se retiran, pero más o menos se estima que está entre 34 y 35 años, que el cuerpo todavía puede tolerar esos movimientos tan bruscos que se hacen en el patio. Ustedes están conscientes de que son un referente para la juventud, un ejemplo, la gente los ve como alguien a seguir. ¿Qué mensaje les darían para terminar? Bueno, yo únicamente decirles de que una vez que nosotros tengamos claro lo que queremos lograr y tengamos claro nuestros sueños, solo es de despertar y hacer realidad el sueño, que no hay nada imposible y los límites, como siempre, los vamos a poner nosotros. Bueno, yo les diría que hagan deporte, que eso no solo lo va a mantener bien en salud, sino que lo va a alejar de muchas cosas malas, pero sobre todo el deporte es una puerta de muchas oportunidades, entonces ahí sí que hagan deporte que les va a cambiar su vida. Bueno, pues muchas gracias. No puedo más que decirles que les deseamos muchísimos éxitos, que obviamente serán el resultado de su esfuerzo, de esa disciplina, de esa responsabilidad a la que ustedes hablan, y sigan dando el ejemplo que Guatemala necesita, que es mucho. Así que felicidades y nos seguimos viendo. Con ustedes volvemos en un momento para seguir con dimensión en nuestro programa de hoy, que es figuras guatemaltecas que están sobresaliendo y siendo motivo de inspiración y ejemplo para todos los guatemaltecos. Volvemos en un momento. Bienvenidos, seguimos en Dimensión Valores Nacionales y ahora tenemos el privilegio de presentarles a un grupo que no necesita presentación. Si no han visto sus caras en muchos lugares, por lo menos deben haber escuchado sus voces y su música. Se trata nada menos que de Don Álvaro Aguilar, Paulo Alvarado y Ranfería Aguilar. Ellos son la Luz Nahual. Bienvenidos a Dimensión. Gracias. Ustedes, de más está a decir, son un grupo legendario, no lo digo por viejos. Gracias. Todavía están patojos, pero realmente han dejado huey en Guatemala, han echado raíces, se han ganado el cariño, el respeto, la admiración de cientos, de miles, si no millones, de no solo chapines, sino de gente de toda la región y de otras partes. Su música ha hecho la diferencia. Han logrado desarrollar espíritu propio, vida propia, y eso les ha hecho ganar el respeto que se tiene por ustedes y por su música. Alux Nahual se volvió a reagrupar, ¿hace cuánto tiempo, Álvaro? En el 2011. En el 2011 tomamos la decisión de que queríamos volver a reunirnos y hacer nueva música, porque eso es lo que realmente te marca si un artista está vivo o no, si está produciendo nueva música, porque si no está viviendo el recuerdo, ¿verdad? Así es. Pero no, decidimos que íbamos a hacer un nuevo disco en el 2011 y empezamos a trabajar y gracias a Dios lo logramos. Son 13 nuevas canciones. Todos aportamos música para este nuevo disco. ¿Dónde está sonando? ¿Dónde se puede comprar? Bueno, el disco está sonando en todas las redes sociales, ¿verdad? Que permiten sonarlo. E igualmente está la venta en discos El Duende aquí en Guatemala. Curiosamente, buscamos en El Salvador una tienda donde se pudiera vender discos. Ya no hay. Ya no hay tiendas donde se venden discos. ¿Se puede bajar por internet? Se puede. Está en Amazon, está en CD Baby y está en iTunes. Entonces, ya están ahí y están subiendo toda la colección de lo de Alux. Poco a poco está subiendo. Excelente. Esa es buena noticia. Paulo, 35 años de carrera, que eso se aplica a todos, ¿no? Sí, sí, sí. Una carrera muy, muy fructífera que obviamente no ha sido fácil, sobre todo en una región como la centroamericana donde hay que ir mucho en contra de la corriente. ¿Cómo han logrado ustedes diferenciarse y alcanzar el éxito que han logrado a pesar de los obstáculos? Bueno, yo pienso que hay varios como, no dijéramos trucos, pero sí hay varios asuntos que pasan ahí atrás de lo que uno hace. La primera cosa es que uno crea en lo que está haciendo, ¿verdad? No va a ser una cosa por parecerse a no sé quién, por imitar a no sé cuál. Uno empieza imitando como todo en la vida, pero va sacando lo que sale de vos, ¿verdad? Y es muy importante ser auténtico. Esa es una cosa que creo que es básica. La otra cosa que es fundamental en Alux es que nuestra clave no es si nos vestimos no sé cómo, si usamos el pelo azul o algo así, sino es la música. Le ponemos coco a la letra y a la música, que no sea cualquier cosa que pasa de moda porque está de moda, ¿verdad? La idea es hacer una música que pueda tener unos valores universales que cualquiera, en cualquier parte se pueda identificar con eso. Y al final yo creo que eso ha sido la clave para que nos mantengamos, además de ser necios, ¿verdad? De perseverar en lo que estamos haciendo. En la vida eso es importante. Raperi, tu experiencia de haber regresado a la conformación de Alux Nahual, ¿cómo se siente? ¿Qué respuestas ha encontrado el público? Bueno, magnífica. Yo te podría decir que hay mucha gente que recuerda el grupo porque en sus inicios subo canciones, obras muy importantes, ¿verdad? Y muy curioso, es algo que siempre nos ha pasado cuando sacamos el segundo disco, yo no sé si ustedes se recuerdan, siempre nos decían, me gustaba más el primero. Luego sacamos el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, me gustaba más el segundo. Y así, ¿verdad? Siempre existe como una nostalgia por lo primero que uno ha hecho, ¿verdad? Y entonces ahora igual, ¿verdad? Siempre cuando regresamos fue un gran reto, ¿verdad? Porque pasaron como 12 años sin grabar disco, o más todavía, ¿verdad? Sí, más. Como 16 años sin grabar disco y entonces al momento de regresar y decir, bueno, vamos a hacer un disco de Alux, que suene Alux, sin embargo que no suene antiguo, ¿verdad? Que no suene como pasado de moda, no sé cómo decirlo, ¿verdad? Entonces para nosotros fue un gran reto. Y el momento que empezamos a lanzar las canciones y la gente cabal decía eso, suena Alux, pero suena renovado. Fue eso que creo que fue un gran logro, ¿verdad? Y creo que nace también un poquito de la experiencia que tomó cada quien en ese tiempo que no estuvimos juntos, que cada quien como que se adentró un poquito en sus raíces y en su experiencia y cuando nos encontramos nuevamente era una Alux renovado, sin quererlos. Sí, pues cada quien fue desarrollando su carrera artística y se encontraron no solo con más canas, sino con más experiencia. Con más ganas. Con más caminos recorridos. Álvaro, ¿hay canción favorita en el nuevo disco o canción estrella? Bueno, yo pienso que una canción que ha jalado mucho el nuevo disco es una composición de Ranferi que le da título al disco que se llama Murciélago Danzante y es un rock así muy fuerte, ¿verdad? Así mismo está denunciando un asesinato, el de Lisandro Huarcaj. Vos de plano te recordás de Lisandro Huarcaj del grupo Sotzil y para nosotros fue un golpe muy duro cuando asesinaron a Lisandro porque era un representante tan importante de la cultura guatemalteca, no solo por ser guatemalteco, sino además por ser de procedencia maya, real, ¿verdad? Venían de ese grupo de Sololá que su genotipo y su fenotipo, ambos eran mayas. Y además con esa excelencia y esa genialidad, con que representaran a Guatemala en Francia, en Noruega, en un montón de lugares, y de repente cada quien víctima de una cosa tan triste, ¿verdad? Tan triste. Bueno, de eso trata el tema, pero el tema en sí es muy fuerte, muy poderoso y por un lado es místico y de repente entra con una energía, un doble bombo, así, muy rock and rolero. Entonces, a la gente le gustaba mucho eso. Y hablando de rock and roll, ustedes son la primera banda de rock en Centroamérica, en español. Y eso los pone, es con un mérito importante, con un reconocimiento que es sobresaliente. Bueno, no sé si fuimos los primeros en realidad, pero cronológicamente hablando, tal vez no somos los primeros. Sí hubo gente que hizo eso, pero vos comentábamos. Sí, yo me acuerdo que nosotros hemos admirado a gente como Luis Galich, por ejemplo, que hacía que de repente tenía un éxito en El Salvador. Y nosotros estábamos empezando la banda, ¿verdad? Y veíamos a Luis Galich que con su banda, con Santa Fe, tenían un éxito en El Salvador, en las radios, y nosotros decíamos, si se puede, ¿verdad? Si se puede hacer algo como eso, démosle, ¿verdad? Y por eso pusimos... Santa Fe era considerada una banda rock en español. Sí. Digámoslo así, porque el rock es muy amplio, es muy amplio. Pero es que no era tanto por el formato musical, sino que por lo que decían y cómo se vestían y todo el asunto, la visión del mundo que tenía Luis, ¿verdad? Y Santa Fe. Sí, pues, claro. Sí, con otro grupo legendario que tuvo una época gloriosa, ¿verdad? Sí, excelente. De gran recordación. Sí, sí, sí. Excelente. Siempre pasa que uno tiene como los grupos que uno admira, y luego viene otra generación, y a nosotros nos da mucho gusto, por ejemplo, que ahora varias generaciones de rockeros, después de lo que hicimos nosotros, ¿verdad? Que cada quien tiene su estilo, cada quien tiene su lenguaje, y muchas veces pasa que vienen los patojos, y me estaba contando alguien, los que ahorita están saliendo, dicen de los que hace 10 años, es que eso ya es una cosa del pasado, ¿verdad? Y tienen 5 años, ¿verdad? Y tienen 5 años, ¿verdad? Pero no importa, ¿verdad? Todo es un aporte, y todo vale, y el público se disfruta todo. ¿Su público ese de qué edad es? ¿O ustedes le tiraron a gente joven, no tan joven y mayor? Es que no, nunca... No hay edad. Nosotros no hacíamos un estudio de mercado de a qué le vamos a cantar, ¿verdad? Si nosotros hacíamos canciones, y obviamente está la generación que nos oyó de primero, ¿verdad, Dionisio? Pero después, hay otra nueva generación, que ahí tenemos las fotos de venimos de una gira por todo el país, donde ya es otra, son otras generaciones, son gente desde 16 hasta 25 años, que están en las primeras filas cantando a todo pulmón. Nosotros mismos nos sorprendemos, acabamos de estar en Huehue, y había un niño, ¿cómo de cuántos años tendría el niño? Como de unos 8 años. 8 años, ¿verdad? Y enfrente de nosotros cantando todas las canciones, y las del nuevo disco, también todas, ¿entendés? Y entonces, es un fenómeno muy, muy gratificante para nosotros. A veces habría que contratarlo. Pues si acaso se tenía sin voz. Sí, de verdad. Sí, habría que contratarla ahí para un video, pero había varios, no solo él, había una niña también. Sí, sí, sí. En Huehuetenango, fíjate, en el interior del país, y cantando el nuevo disco. Entonces, yo te diría que son dos generaciones las que tenemos, las que nos vas siguiendo, ¿verdad? La vida del artista, como siempre, tiene sus altibajos, sus épocas. ¿Coincide para cada uno de ustedes que la mejor época ha sido la misma o cada uno ha tenido su mejor época en distintos momentos? Ahí tendríamos que responder cada uno, porque está complicado eso. Yo no sé, yo siempre pienso que la mejor época está por venir. Siempre pienso que falta algo más. Alguien me decía eso. ¿Cómo vas a decir a los 21 años? Ay, dejé lo mejor de mi vida. No has hecho nada a los 21 años. Te falta un montón de tiempo para hacer cosas, ¿verdad? Ahorita creo que es cuando estamos haciendo lo mejor, a mi juicio, ¿verdad? Sí, por eso. Pero creo que sí, hay épocas que uno recuerda sobre todo por los momentos en que funciona muy bien el grupo. Por ejemplo, fue como el, el qué, 94, 95, donde tocábamos cada semana. Viajábamos a Centroamérica, viajábamos a México, viajábamos a Estados Unidos. Es una cosa de no parar. De repente años donde no hay mucho, eso no se podría llamar una buena época porque el grupo no existía. Pero digamos que en cierto modo yo creo que ahorita viene lo mejor. Estamos con la ventaja de que tenemos ganas y tenemos todo el material ahí listo, ¿verdad? Buenísimo. Sí, sí, sí. Bueno, yo creo igual que las etapas de un artista tal vez no sé si se pudieran ver como las mejores y las peores. Cada etapa de la vida es como reflejo de lo que uno está, del arte, es un reflejo de lo que uno está viviendo. Y muchas veces podrían parecer que hay etapas en las que son menos productivas, hay artistas que de repente se sienten bloqueados o qué sé yo, ¿verdad? Pero todo es parte del aprendizaje y después de repente es una experiencia que se va acumulando para después desembocar en una mejor obra, ¿verdad? Entonces yo creo que si uno está consciente de eso, si uno es honesto y si uno está en contacto con su parte creativa, eso es lo mejor y eso es a lo que uno tiene que responder a afianzarse y eso es lo que uno lo va a llevar por el resto de su vida artística. ¿Qué es Álvaro? Bueno, como lo decías, hay etapas en la vida de un artista difíciles y yo las he pasado. Las he pasado de etapas difíciles ya con familia y todo el asunto, pero han venido muy, muy buenas épocas también. Yo te diría que esta es una de las mejores porque estamos unidos de nuevo ya no con la ansiedad tal vez de cuando tenías que triunfar y había que estar en los Grammys o había que estar en México, ¿verdad? Sino que estamos con un muy buen año en cuanto a trabajo y con muy buenas perspectivas. Viene el lanzamiento de dos nuevos videos de un especial de televisión grabado en Pana y en Xela que va a estar divino. Ya vimos las primeras tomas y está la aceptación de todo el mundo en la gira. Hay una cosa muy buena. Fuimos a Honduras y llenísimo el lugar y el concierto era carísimo era una cosa que yo dije ¿cómo lo ponen tan caro? Pero llenísimo en Honduras Maya y venimos de El Salvador en un lugar que es el anfiteatro del Puerto de la Libertad. Nadie había llenado ese lugar ni Álvaro Torres que es el héroe de ellos allá y nosotros lo fuimos a llenar fue un llenazo pero tremendo hace como ¿qué? 20 días y entonces se siente una nueva ola de bienestar de éxito de satisfacción ¿verdad? Qué maravilla. ¿Cuántas horas practican al día o a la semana? ¿Cómo manejan ese tema? 24. 25. Sí, sí cómo no. No, ensayamos como casi siempre tenemos concierto y tenemos que salir el viernes a algún lado se ensaya martes y miércoles. Hacemos dos ensayos de la música que venimos tocando desde hace algunos añitos que ya no la deberíamos saber pero siempre se ensaya porque tenías que tenerla fresca. Una cosa que fue muy importante fue haber trabajado ahí sí todos los días cuando estábamos en la actividad plena antes de que se hizo volver al grupo y luego nos volviéramos a juntar porque eso dio la base es una acción mecánica rutinaria si quieres darle y darle a las piezas pero es que eso es parte del asunto no sirve ningún talento si no hay trabajo ¿verdad? Sí, claro. Entonces efectivamente todo eso se metió y como dice Álvaro hace algunos añitos eso quedó como base todo lo que se hace ahorita es refrescarla ¿verdad? Como bien dicen la práctica hacia el monje ¿verdad? Algunos quedan miedo pero miren el dicho de la práctica hacia el maestro o el hábito hacia el monje eso es cierto también en los noventas ustedes no tenían hijos ahora ya los tienen claro sí, sí, sí claro y que dicen sus hijos de que sus padres sean tremendos músicos y que pues se esconden no, fíjate que es una cosa divertida acabo de hablar con mi hija que anda fuera del país y me dice cuando de repente estábamos hablando sobre el último disco de Alush que no estaba seguro si ella lo tenía porque no me acuerdo si se lo había llevado creo que lo paró regalando pues a alguna otra persona latinoamericana que se encontró dice ala tu papá es metalero bueno tanto como eso no, ¿verdad? pero es divertido porque no se pueden imaginar que ella sea hija como también nuestros demás hijos o hijas de la de un grupo de músicos, ¿verdad? que siguen funcionando y que a nuestras edades seguimos haciendo una cosa que es tocar dos horas y media en un escenario brincar y todo yo creo que ellos aprecian mucho eso tal vez no es su música porque no es su generación no es posible ¿verdad? nacieron mucho después pero obviamente hay mucho cariño hay mucho cariño yo tengo dos de mis hijas que tocan guitarra y cantan y es una experiencia muy especial porque de repente una agarra la guitarra y empieza a cantar una canción que yo hice ¿verdad? y entonces la canta y hace su propia interpretación y es como una sensación muy especial ¿verdad? sí, sí bueno las mías no 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 son músicas pero van a los conciertos y se lo disfrutan mucho y lo comparten con sus amigos con una admiración y respeto no es porque sean mis hijas pero sí lo siento así ¿verdad? sí lo tienen como algo muy valioso en sus vidas que su papá sea músico y que sea quien soy ¿verdad? y hay que decir la clase de músicos que son que han sido estrellas que han brillado toda su vida y que han tenido sus momentos en los que deciden dar ese paso al escenario y compartir esa luz y otras veces solo la comparten con ustedes mismos lo cual se vale por supuesto porque así es la vida del artista pues vivir el presente probablemente sea lo más saludable ¿no? y como bien se dijo cada uno de ustedes lo dijo a su manera lo mejor la mejor etapa de la vida es el presente porque es lo único que tenemos ¿verdad? el pasado es historia el futuro es un misterio así que lo mejor es disfrutarse de lo que tenemos hoy pues yo los felicito de verdad y no puedo más que decirles sigan adelante gracias Luz Nahuala ha existido siempre y va a existir para siempre así que gracias por eso ustedes son un gran aporte para Guatemala y para el mundo te invitamos por cierto para que estés el 27 de junio ahí estaremos en el Teatro Nacional Sinfónico 3 ahí estaremos para todos los que nos miran ya lo saben el 27 de junio gran sala del Teatro Nacional valga la publicidad no, y lo vamos a insistir pues nada los dejamos con el grupo Aluxna One con ustedes y su música maravillosa ¿Cómo va la pérdida detrás de mi vida? y removiste hasta el nervio sin remordimientos confieso que ni yo sabía que ya no existía calor en mi pecho hasta que tú me incendiaste fuera y por dentro me he venido a decirte que ya no hay secretos que quiero gritar tu nombre a los cuatro vientos seré un perfecto imperfecto de hecho tú ya conoces mis defectos pero si vienes conmigo yo te aseguro te abrazaré te adoraré todos los días de tu calendario te cuidaré en las buenas y en las malas juntos seremos indestructibles te cantaré escribiré como en los diarios de mi adolescencia y arrullaré tus sueños heridos colocaré una venda en tu alma y te abrazaré solo una pregunta me queda ya no más preguntas y la pregunta es ¿aceptas? si elegiste otro camino yo te respeto será tu destino pero si vienes conmigo yo te aseguro te abrazaré te abrazaré te adoraré todos los días de tu calendario te cuidaré en las buenas y en las malas juntos seremos indestructibles te cantaré te cantaré te escribiré como en los diarios como en los diarios de mi adolescencia y arrullaré sueños heridos colocaré una venda en tu alma te abrazaré te abrazaré conmigo una bankruptcy conmigo amin y El arte apoyando causas sociales. A beneficio del programa de becas ITA de la Universidad Francisco Marroquín y de la Fundación para Síndrome de Down Margarita Tejada, el próximo 7 y 8 de mayo, el talentoso pianista estadounidense Wiley Scarrett, de tan solo 12 años, ofrecerá el concierto Una Noche de Esperanza, en el Auditorio Juan Bautista Gutiérrez de la Universidad Francisco Marroquín, a partir de las 7.30 de la noche. Dimensión le invita a unirse a esta velada especial. Para mayor información, comuníquese al 3027 5691. Cineasta y catedrático universitario. Bienvenidos a Dimensión. Gracias. Javier, ¿qué significado tiene la literatura en el mundo de hoy donde las distracciones son tan grandes? La tecnología, el internet, nos diluye mucho, nos dispersa. ¿Cómo logra la literatura seguir impactando la vida de los seres humanos? Mira, creo que la literatura, el problema es que la literatura dejó de ser un distractor. La literatura surgió como un distractor. Surgió para hacer soñar y para hacer imaginar a las personas. Actualmente, la literatura está en todo. Sin embargo, no es necesariamente la literatura que la gente espera, que la gente espera como alta cultura. ¿Me explico? Creo que esa idea de la literatura como sobre un pedestal de pensadores y de filósofos se ha ido mutando, se ha ido transformando. Mal que bien los medios, digamos las redes sociales, han democratizado la posibilidad de que alguien escriba. Igual, pues, se puede escribir mucha basura, como se pueden escribir cosas mucho más, con más talento, con más oficio en un blog que lo que te puede producir un editorial o una casa editorial reconocida. Pero siempre, por lo regular, nuestro interior, nuestra condición humana nos va a llevar a buscar las cosas más profundas, ¿verdad? Aunque parezca lo contrario, siempre vamos a orillarnos hacia lo más profundo. Porque en el fondo, lo que buscamos es algo sagrado, es algo que nos diga, que nos revela. Y las personas deben ir desarrollando la capacidad de discernir entre lo que es algo agradable, leer algo que es profundo, algo que les impacta y les suma, o lo que es basura. Fíjate que yo no me formé escuchando a áreas operáticas y leyendo a James Joyce. Yo empecé leyendo cómics y leyendo, digamos, las novelas que me formaron en la educación guatemalteca, que no son en absoluto algo que te mueva. Los libros que están en la secundaria, en la primaria, en Guatemala, no son libros que te muevan a la lectura, más bien te alejan de ella. Me lo dio, por ejemplo, ponerme a leer cómics, los primeros cómics de Marvel que publicaba Editorial Novaro, los compraba en los mercados. Y, digamos, la música la fui aprendiendo, apreciando a través de los videoclips, gradualmente desde el rock, ¿verdad? O la música, digamos, de mi época, el post-punk y todo esto. Me fui metiendo a conocer referentes literarios. Mi formación no viene, digamos, de una formación académica. ¿Cuántos libros has escrito? Catorce. Y lo que más te ha gustado, ¿qué tipo de literatura? Me gusta mucho la narrativa. Narrativa. Ensayo y la poesía, pues... El problema es que cuando yo me meto a hacer un libro, una novela, me meto a un proyecto. Cuando escribo un ensayo, me meto a un proyecto. Pero la poesía es algo que escribo todos los días. Entonces, ya dejó de ser para mí un proyecto. Claro. Se vuelve una forma de mi tendencia compulsiva. Luis, en tu caso, un poco más joven que Javier, ¿cuántos años llevas en el tema de la literatura, escribiendo? Sí, pues para mí esta aventura empezó quizás hace unos siete, ocho años. Pero creo que con más conciencia y con mucho más, no sé, más despierto a lo que implicaba la escritura, no tendrá quizás cuatro años. ¿Qué has escrito a estas alturas? Tengo dos libros de poesía publicados. Estoy trabajando en un proyecto en el que empecé hace dos años y que es un proyecto a largo plazo. No sé al final cómo se va a materializar, pero sí, básicamente me muevo en ese espacio, editando poesía y publicando poesía. Erick, en tu caso, no es la literatura, es el cine. Tú eres productor. Sí. Y la literatura obviamente juega un papel importante como la materia prima, el espíritu del cine. ¿Cómo relacionas eso antes de que hablemos un poco de las oportunidades y dificultades que hay en nuestro medio para poder producir cine? Ah, bueno, empezando ahorita que Javier mencionó lo de los cómics. Es curioso porque el cómic también es la base del audiovisual, ¿verdad? El famoso storyboard, ¿verdad? Esta forma de contar a través de dibujos, ¿verdad? En secuencia, donde vamos viendo cómo va a surgir un material. Eso fue de lo primero que a mí me atrajo. Yo tengo una simpatía también por la ilustración, por dibujar. Entonces, así comencé y así comenzamos varios, varios que estamos metidos en esto de producir audiovisuales, ¿verdad? Con una tendencia cinematográfica, de narrativa, de ficción, ¿verdad? Para contar historias, tuvimos esa primera inclinación, ese primer amor a través de la gráfica que te cuenta una historia a través de dibujos. ¿Qué facilidades han encontrado ustedes en nuestro medio? ¿Qué tan receptivo es el mercado para comprar las obras literarias? ¿Qué tan receptivo es el mercado para comprar o ver la producción nacional? ¿Cómo es el mercado centroamericano? Empecemos, Eric. Yo creo que, a pesar de que el cine en Guatemala ya cumplió más de 100 años desde la primera producción que se realizó, empezó una etapa de bastantes documentales en el inicio, aún creo yo que estamos en una etapa que yo le digo de enamoramiento, donde estamos tratando de acercar al público a que vea las producciones locales con este enfoque de no la vea porque es simplemente aquí, ¿verdad? Véala porque nuestro producto, de verdad que nos estamos esforzando porque cada vez sea mejor. Pues yo calculo que ahí sí como el cine lo considero en etapa de crecimiento, también el público poco a poco se va acercando más. Ha tenido, creo yo, en estos últimos 10 años más experiencias buenas que malas cuando se acercaron a... ¿Qué has producido? ¿Qué estás produciendo actualmente? Bueno, ahorita estamos con una película, una película que se llama Dos Más Uno, tiene una característica interesante, es una película muda. Estoy tratando de trasladar un género, ¿verdad? De ese, un género que comenzó a finales del siglo XX, trasladarlo a nuestra época, alejándome de esa imagen de un cine primero a blanco y negro, a una velocidad diferente a la velocidad normal, ¿verdad? Un poco más acelerado y trasladándole todos esos elementos que tenemos actualmente. Una imagen HD, ¿verdad? Sonido, ¿verdad? Mis personajes sí emiten sonido, simplemente no hablan. La boca la usan para comer y para otro tipo de actividades, pero no hablan. Entonces estamos desarrollando y ya estamos cerca de presentar esa película. Qué interesante. Antes de ir al corte, cuéntenos ustedes, que son los escritores, ¿quiénes son sus autores favoritos, Javier? ¿Quiénes dirías que te inspiran más y te gusta más leer? A los que regreso siempre, creo que serían mis autores favoritos. Los poetas norteamericanos de principios del siglo XX, S. Rapaon, T. S. Eliot, Borges, que sería de la parte latinoamericana, es el que más me interesa, Borges, Juan Rulfo, me gusta mucho, César Vallejo como poeta, como ensayistas, me gusta mucho el pensamiento inglés. ¿Y nacionales, locales? Augusto Monterroso. En Guatemala y sobre Guatemala, Augusto Monterroso. Augusto Monterroso. Él es para mí el parámetro de escritor guatemalteco que más me interesa, y Rodrigo Rey Rosa, digamos, de los que ya están dentro del cano. Creo que son mis escritores favoritos. Respecto a los autores vivos, me gusta, aquí hay uno de ellos, me gusta mucho Winston González, me gusta mucho Bania Vargas, los más jóvenes. ¿En tu caso, Luis? Fíjate que yo siempre estoy regresando continuamente a la poesía ancestral mesoamericana. Me remito a los textos prehispánicos de este país, a la poesía de Nezahualcóyotl, y algunos textos incluso de la época colonial, que me interesan muchísimo, sobre todo los cronistas, la magia que ellos encuentran en esta tierra nueva. En la poesía creo que destacaría muchísimo a Raúl Zurita, uno de los poetas vivos más importantes del continente, si no es que el más. Antonio Gamonea también para mí es fundamental. Creo que de este país lo que más rescato es, sin duda, Asturias, Luis Cardoce de Aragón, que son fundadores en todo el sentido de la palabra, y más para acá, Luis de León, Isabel de los Ángeles Ruano, creo que por ahí más o menos el mapa. Vamos a publicidad y regresamos en un momento para seguir en dimensión con nuestro tema de hoy, que es valores nacionales. Bienvenidos, seguimos en Dimensión Valores Nacionales. En los minutos que nos quedan, hablemos un poco de la importancia que tiene la literatura y el arte como la cinematografía, como parte del proceso educativo de una sociedad, como parte de la construcción de una cultura, y cómo es de peligroso que se vayan perdiendo estos elementos tan importantes en una sociedad global en la que hoy en día está dispersa, distraída, con un sinnúmero de distracciones, donde enfocarse es muy difícil, y bueno, estamos muy distraídos y dispersos. Rescatemos el valor que tiene la literatura y la cinematografía. Empecemos a ver. Creo que lo que más me da miedo a mí de todo esto son los fundamentalismos. Cuando lees un libro con una visión fundamentalista, no ves en el libro una obra de arte, sino un manual de conducta. Y eso nos ha separado de la gran literatura. ¿Por qué? Porque una sociedad que teme, una sociedad que le da miedo la libre expresión, es una sociedad castrada. Y una sociedad castrada no lee libros. En una sociedad castrada lee manuales. Cada médico con su librito, dice. Sí. ¿Verdad? Entonces, es peligroso que no circulen los clásicos en las escuelas. Que no hayan maestros que amen la lectura. Es peligroso. Yo no te diría, es un daño. Es un peligro. Bueno, que no haya o que no sea, pero es que sí es. Eso es lo que nos lleva a caudillismo, lo que nos llevan a nacionalismos, lo que nos llevan a fundamentalismos, a teocracias. Pero esa es la realidad. Y no solo en Guatemala, en toda la región. Vos lees a Salman Rushdie, y ves más de Guatemala que de Irán, en una novela de Salman Rushdie. Porque estoy hablando en la época del Shah. De Irán, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque, sin saberlo, estamos metidos en una sociedad profundamente fundamentalista. Las generaciones de ustedes, Erick y Luis, no leen. Realmente no están leyendo. Fíjate que yo desde mi papel no tanto de escritor, que al fin y al cabo el escritor como que se distancia un poco de la recepción de la obra. Digamos que no es algo que esté muy dentro de la cabeza de uno, pero dentro de mi papel como editor también en este país, te puedo decir, y casi con la plena convicción de que en Guatemala se lee, y se lee mucho, y en algunos casos se lee bien. Sin embargo, el asunto es más bien, tiene que ver con la desigualdad que reina en este país. Digamos, esa buena lectura y esa gran cantidad de lectura que se mueve en Guatemala no es accesible a una gran cantidad de gente. Y ese es quizá el problema. Es complicado y es paradójico, porque nosotros, digamos, hemos estado produciendo con Catafixia, la editorial que dirijo con Carmen Lucía Alvarado, libros de poesía del 2010 para acá. Y digamos, sería una empresa casi suicida. Sin embargo, esa empresa ahí se sostiene y ha crecido un montón en el sentido del catálogo, cómo se ha desplegado en cuatro años, quizás 60 libros, y no somos el único proyecto que está trabajando en esta vía. Hay muchísimos, y eso es un indicador, creo yo, de que ciertas cosas cambian y que ciertos escenarios y ciertos espacios se amplían. Lo que necesitamos también es que escriban. Yo creo que el cine tiene una, en esta etapa de crecimiento, una gran necesidad de guionistas y nuevos escritores, que trasladen todo ese talento para un formato audiovisual a través de personas, productores, directores, que puedan enriquecerse de esa posibilidad. O sea, considero, yo sí creo que sí hay un problema de lectura y que ese nos lleva al siguiente, que es el tema de que necesitamos escritores. Necesitamos escritores, el rubro de guionista. Yo calculo en unos 10 años ya va a estar mejor posicionado. ¿Se está formando gente en Guatemala para convertirse en buenos escritores y buenos guionistas? En eso estamos, en eso estamos. Yo desde mi trinchera he estado motivando mucho, he encontrado talentos impresionantes en el tema de estructura y de narrativa sencilla, corta, breve, que es la que uno puede experimentar a través de cortometrajes o a través de otro tipo de ejercicios. Creo que va a pasar. Hay que darle. ¿Cuál es la película nacional de Hecha en Guatemala más exitosa que se ha hecho? Considero que por su proyección internacional El silencio de Neto. El silencio de Neto considero que es la más importante, ¿verdad? Temas de mejor, no sé, pero sí considero que es el parteaguas entre un cine y otro. ¿Y la otra que sea referente también hecha en Guatemala? La Casa de Enfrente, ¿verdad? De los amigos de Comal. Creo que también tiene una gran importancia porque es la que abrió la puerta al cine digital, que eso en Guatemala fue importantísimo, ¿verdad? Un cine accesible a través de una tecnología más económica. Y si tuvieran ustedes que mencionar los dos mejores libros que están escritos en Guatemala, que han tenido más éxito, más respetados. ¿Los dos mejores libros? Sí. Guatemala, que empiece. Son más lectores guatemaltecos. ¿Históricamente hablando o más recientes? Bueno, uno de cada. Yo creo que quizá uno de los más recientes que tiene suma potencia es Los Jueces, de Arnauldo Galvez Suárez. Una novela fantástica que ganó el Mario Monteforte Toledo en el 2009, si no estoy mal. Ya. Se publicó en el 2010. Y quizá, a mi gusto, creo que uno de los poemas mejor logrados en la tradición poética de este país quizá sea Lázaro, de Luis Cardoso de Aragón. No, yo me quedaría reciente con el material humano de Rodrigo Rey Rosa. Y, digamos, de los escritores del siglo XX, me quedaría con Guatemala, las líneas de su mano, de Luis Cardoso de Aragón. Bueno, pues ustedes tienen mucho trabajo que hacer, sin duda alguna, porque, como decía Eric, que aquí lo que hay es terreno fértil para que se vaya a trabajar durísimo. Porque, obviamente, una nación, como parte de su desarrollo, necesita una literatura fuerte, necesita muchos lectores y, por lo tanto, mucha oferta de buena literatura. Y lo mismo de buena cinematografía. Así que, manos a la obra. Les deseo mucha suerte y felicidad para que puedan ustedes dedicar todo el tiempo que sea necesario a esta gran batalla. Muchas gracias. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!